¡Hola! Amantes del... ¡Tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien estamos aquí con Carolina Mina, nuestra nueva tenista. ¿Para qué? Pues para jugar en una pista... Bueno, vamos a jugar contra Serena Williams ya que, bueno, la admiramos y nos ha ofrecido hacer una especie de peloteo, así en una pista de entrenamientos. La pregunta es ¿cuál? Por ejemplo, podemos jugar tierra batida... Aquí, mira, sí, me interesa más. Atlanta, USA, perfecto. Pues vámonos, vamos a jugar un set, tres juegos por set. Va a ser partidito corto, pero así vamos a ver un poquito cómo está nuestra jugadora puesto que comienza su aventurilla aquí en el Tour Mundial del Tenis de este Top Spin 4 en PC, en 4K, así que espero que disfrutéis de la máxima calidad. Espero que el audio también esté correcto, así que fíjate cómo se ve el juego. Además yo tengo puesto un shader que creo que no se graba, que mejora aún más visualmente. Es una locura. Pero bueno, ahí vamos. Las dos muy a juego, ¿no? En cuanto a vestimenta, la verdad es que, como dato curioso, creo que tienen la misma edad. Lo he puesto así más o menos queriendo. Ah, y por cierto, voy a activar la ayuda esta de juego, primer bote y también la sincronización. Así vemos un poquito qué tal se nos da. Ahora, somos una tenista bastante alta, así que vamos a intentar aprovechar la altura. Uf, lo que pasa que, bueno, la altura, ok, pues al final un globito, ¿no? Un globito. Somos alta, pero tampoco una exageración. Vale, buen saque. Lo hemos tirado fuera, pero bien lo saqué. Ostras. Igual dejamos de subir pronto, ¿eh? Sí, igual dejamos de subir pronto. No llega, no llega, no llega. Nos faltan muchísimos reflejos, nos faltan muchísima velocidad. Y aquí William, vamos, lo está haciendo bastante fácil. Sacamos bien. Ok, vamos a ello. Perfecto. Y a ver si apretamos aquí. Bueno, la caprieta es serena. Nosotros nos podemos defender. Y en algún momento, pues, atacar, ¿no? Bien. Me voy para atrás. Tengo miedo. Vamos. Un poquito esforzado. Sigo llegando esforzado. Buah, y a esa no llega. Jugando también con las profundidades, ¿eh? Madre mía. Vamos a ver si esforzado. Vamos a ver si esforzado. Vamos a ello. Espero que se escuche correctamente, porque esto también, de paso, es una prueba de audio, de visual. Estaba por hacerle una dejada. Igual hubiese sido una mejor opción. Ya que los paralelos, pues, me están costando bastante. Buah. Contrapié. Y nada que hacer. Nosotros hemos hecho también contrapiés. A serena, pero, bueno, ahí está la capacidad de reflejo y adaptación, ¿no? Buen, nada. Buenísimo ese revés. Reveja una mano zurda. Vale, saca un poquito abierto. A correr. Y hemos llegado increíble. Y ahí ya no. Nos faltan muchas piernas. Y eso que un paso nuestro son como tres. De otras personas más pequeñitas. En fin, Serena arrasando, ¿no? Vamos. Luego, en un futuro, ¿volveremos a jugar contra Serena? Quizás no aquí. Quizás en un gran slam. No sé cuándo nos la encontraremos. Quizás en un ATP 500. Ya veremos. No llegamos. Y veremos cómo ha cambiado nuestra tenista Carolina Mina. Fíjate cómo le estoy dando perfecto y demás. Y aún así no llegamos a colocar bien la bola. No aplicamos fuerza suficiente. En algunos momentos sí. Fijaos ahí. La potencia que hemos podido sacar. Pero no es algo normal. Saque al medio. Bueno, 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 bueno. Nos pasa, ¿eh? Nos pasa completamente. Nos está pisando de una forma increíble. Increíble. Nada, nada. No hay forma. No hay forma, tú. Solo nos toca defender. Y a nosotros no nos gusta mucho atacar. Pero vemos... Uy, un coche, ¿no? Quitado ahí. Intentamos apretar ahí. Vamos a subir. Bien. Hemos conseguido un segundo punto. Increíble. Vamos a jugar cortaete. Y vamos a subir. ¡Oh! Un tercer punto. Estamos en falla, ¿no? Vámonos. Seguimos abriendo. Buscamos su revés. Se invierte. Seguimos buscando su revés. Y a ver si ahora podemos tirar una alta. Una dejadita va a llegar, ¿no? Pua, chaval. Cómo la ha reventado. Cómo la ha reventado. Cuánto toque nos falta. Hemos llegado. Bien. Bien. También. Vamos. Hemos llegado. Uf, me he olido el contrapié. Y ahí termina ganando el partido. Bueno. Me llevo la sensación de que he podido ganar tres o cuatro puntillos. Fíjate que le sacamos casi una cabeza. La dejada llegó y la reventó con ese. Ah, pues no. Creía que era otra. Esta es la de los primeros puntos. Donde nos hacen un globo y no llegamos, ¿no? Pero vamos. La dejada que le hicimos. Llegó. Vamos. Y el golpe que metió al revés dos manos. Cruzado. Guaz, de locos. Bueno, pues nada. Estas son las estadísticas. Por verlas un poquito. De momento, porcentaje de primeros servicios. El 71%. No está nada mal. La verdad que he jugado ya con ella un par de partidos. Lo que pasa que salieron bastante mal en cuanto a la grabación. No al partido en sí, sino a la grabación. Pero bueno, tuve problemas. Espero que se esté escuchando bien. Porque esto sigue siendo una prueba de audio y también de visual. Así que, lo dicho. Espero que se escuche bien mi voz. Porque es que en la otra, por ejemplo, había un pitido increíble. 30% de puntos ganados con el primer servicio. 0% con el segundo servicio. También es verdad que solamente ha habido un 29% de segundos servicios. Así que tampoco pasa nada. Ace, ninguno. Doble falta, ninguna. Golpe, ganadores. Hemos hecho 3. Lo cual es bastante flipante. Hemos ocasionado un error no forzado de Serena. Y ya está. Ya está. No hemos subido... Bueno, hemos subido a red. Pero, en fin. Punto de red ganado. 0 de 0. No hemos tenido realmente ninguno. Porque al final nos hizo un globo. Y nada, ¿no? A pastar. Así que, nada. Espero que os haya gustado. Veremos qué pasa más adelante. A ver qué ocurre entre este enfrentamiento. Ya sabemos que el objetivo de Carolina Mina es enfrentarse al top 4 mundial. Siendo ella una de esos 4 top. Va a costar, pero veremos qué tal. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.